¿Qué es el mundo asiático? A mí me parece que el mundo asiático es distinto a Europa y es distinto a Estados Unidos porque tiene más que ver con nuestra realidad. Y esos países han dado saltos muy importantes en todo lo que es el desarrollo de ciencia y tecnología, en la manera de hacer las cosas, en la inversión que están haciendo en ciencia y tecnología. Chile invierte 0.4% de su producto, en ciencia y tecnología y Corea está invirtiendo casi el 4%. O sea, Chile no está invirtiendo, no está haciendo la ciencia y la tecnología necesarias para darle valor a sus recursos naturales y para poder ser parte de este nuevo desafío. Entonces yo me dediqué a recorrer los países asiáticos y a visitar sus academias de ciencia, sus centros tecnológicos, sus centros de biotecnología, sus centros de energías renovables. Y entonces visité países como Rusia y me fui a la Academia de Ciencias donde están los institutos de tan nanotecnología más importantes del mundo. Los rusos son grandes matemáticos y físicos. Estuve en China, estaba en China justamente viendo cuáles son los avances que ellos están haciendo en biotecnología y energías renovables. Estuve en India, visitando también las plantas de energía eólica, termosolario, donde están uno de los desarrollos industriales más importantes del mundo. La gracia es que India y China son grandes copiadores de tecnología, pero la adecúan a países como los nuestros, porque transforman las tecnologías caras en tecnologías baratas y por lo tanto accesibles a todo el mundo. Y yo me he dedicado un poco a hacer como, a tomar el camino Marco Polo, pero para descubrir cuáles son los avances en ciencia y tecnología y en energía limpia que tienen estos países que son apasionantes. Acabo de estar en Vietnam también porque creo que nosotros tenemos que relacionarnos con esos países, nos tenemos que relacionar por la ciencia, por la tecnología, por la energía, pero también porque son países que, como nosotros, tienen la necesidad imperiosa de un desarrollo de nuevo tipo. Y además necesitamos esos países para una reglobalización distinta. Esta globalización es la globalización, un traje a la medida, de Europa y Estados Unidos, donde los capitales especulativos, fundamentalmente americanos y europeos, tienen tiranizado a este planeta. Y por lo tanto me parece que nosotros tenemos mucho más que hacer y tenemos mucho más posibilidades de encontrar en Vietnam, en India, en Corea, en Rusia, socios para una nueva reglobalización más humana, más solidaria. Entonces hay muchos desafíos y yo siento que Chile, hoy día ya las distancias se han acortado, ya el liderazgo de un país no depende si está lejos o está cerca. Y yo pienso que Chile tiene que impulsar un nuevo desafío de liderazgo y de ser un actor relevante en esta sociedad de naciones, sobre todo países como los países del mundo asiático, que yo creo que tienen los mismos desafíos, la misma esperanza, los mismos sueños y los mismos problemas que nosotros, en distintas magnitudes. Y hay otros que nos pueden enseñar mucho, por ejemplo, el camino de Corea a su desarrollo científico y tecnológico es apasionante. Lo que Corea ha hecho en educación es apasionante. Lo que Corea está haciendo en esto que yo te decía de la energía del futuro, que es la energía que se va a producir en las casas, en las viviendas, se llama generación distribuida, es apasionante. Pero es apasionante también que a futuro, no solo la generación va a ser distribuida e inteligente, sino la distribución de la energía va a estar, lo que es Chilectra en Chile, va a estar digitalizado, va a estar unido a internet y tú vas a tener sistemas de flujo donde tú produces energía y consumes energía en forma bidireccional. Todos tus aparatos van a tener un mini-tag que van a consumir en las horas no peak y van a dejar de consumir en las horas peak. Tú vas a aportar energía al sistema y vas a tomar el sistema, pero además vienen temas muy decidores. Todos los autos van a ser autos eléctricos en 10 años más. Chile tiene un potencial de litio justamente para generar baterías para esos autos donde todos los autos del mundo van a ser eléctricos en 10 años más en todas las ciudades del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, hacemos una conversación respecto al litio con Asia, que está produciendo cantidad inmensa de autos que necesita el litio? Entonces, ¿cómo nos unimos a Asia para investigar juntos con Corea, con Japón, con China, con los grandes productores de autos, pero para trabajar juntos un nuevo desarrollo de tecnologías nuestras con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, con nuestros premios nacionales de ciencias, con nuestras universidades, con nuestro CONICIT, vinculado a los centros de desarrollo asiático en esta materia? Entonces, a mí me parece que evidentemente hay un entrecruzamiento, un maridaje, un poroleo importante hacer con estos países. Yo, además, he estado muchas veces en China, yo fui promotor en los años 90 de las relaciones con China cuando nadie quería ir a China. Yo decía, no hay que mirar a Europa y a Estados Unidos solamente, hay que mirar el mundo asiático, así como yo pienso que hoy día hay que mirar el mundo asiático y hay que mirar África, que ni siquiera tenemos embajadas, que son los continentes que vienen con mucha fuerza. Entonces, nosotros tenemos que dejar de tener políticas provincianas y tenemos que entender que estamos en una globalización compleja donde nosotros podemos construir liderazgos muy distintos a los liderazgos lineales, cartesianos, tradicionales. Y eso depende de nuestra voluntad.